Hice cuatro amarres, me dice una mujer. Ninguno dio resultado y me siento mal, me siento horrible. Siento que ni siquiera ya quiero volver con él, pero tengo como la necesidad de que él vuelva conmigo. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá, Rodrigo? ¿Qué es lo que sucede? Que los amarrés tienen un retorno negativo, que los amarrés generan un karma negativo. Cuando tú haces un amarre, en realidad un amarre es un ataque psíquico, es un intento de dominar y de obligar a la persona a que haga lo que tú deseas o quieres. Y esto da muy mal resultado. Porque cuando uno da amor, recibe amor. Cuando uno da violencia, recibe violencia. En la magia funciona de esta manera, el karma o el retorno. Bueno, entiendo que la gran mayoría de los grupos no lo dicen, en muchos casos porque no lo saben, en muchos otros casos porque no les conviene decirlo. Y algunos creen que el amarre, sí, es algo positivo. Pero el amarre trae retorno, trae obsesión, y este es uno de los tantos casos de los cuales yo todos los días hablo con personas obsesionadas que han hecho cuatro amarrés, por ejemplo. ¿Y por qué cuatro amarrés? Justamente porque hay obsesión, porque hay desesperación. Porque acá ya no se trata de amor. La gente que encarga el amarre desesperada y obsesiva, o obsesivo en el caso de ser un hombre, cree que es amor. Pero ese amor se ha transformado en otra cosa. En algo enfermizo, en algo tóxico que no te hace bien, y que te va a traer un retorno peor a tu vida, y de hecho esta persona lo está viviendo. ¿Qué se hace al respecto? Un proceso de purificación, un proceso de limpieza. Pero la purificación no pasa solo por el plano energético, o limpiar entidades, o largas, o las energías del brujo, o de la amarre, y también a tu ex. Porque eso en algún momento uno tiene que hacerse cargo de lo que ha hecho. Sí, claro. Tú que estás en una situación así, estarás pensando, disculpenme, Rodrigo, ¿cómo yo voy a limpiar el amarre que le hice a mi ex? Y mi ex me jodió, me lastimó. A ver, yo entiendo eso. Pero tú lo estás viendo desde el enojo, desde el coraje, desde la herida, desde el dolor. Cuando uno ve las cosas desde la desesperación o del dolor, las ve a través de esos ojos. No las ve las cosas, los hechos de la vida de uno, a través de los ojos de la sabiduría, del amor. ¿Qué se hace? Un proceso de purificación, que no es solo una cuestión energética. Por eso, en muchos casos, la purificación o la limpieza salen mal. Porque la persona solo desde la energía lo quiere resolver. Y no entiende que también hay que trabajar la mente. Porque la mente ha quedado apegada a la persona que te hirió. Y todo el tiempo no paras de pensar. Y si piensas todo el tiempo obsesivamente en el que te lastimó, o en la que te lastimó, eso va a generar emociones negativas, tristeza, dolor, depresión, culpa. Se comprende esta explicación. Entonces, hay que trabajar lo energético, lo espiritual, pero también la mente y las emociones. Hay que sanar la mente. Para que tú puedas sentir que puedas empezar una vida nueva, y que te vaya bien, de nuevo con otro hombre, con otra mujer, en un nuevo amor, que atraiga la prosperidad que perdiste. Y cuando tú te vayas purificando, en algún momento de esa purificación, vas a darte cuenta que tenés que estar en paz con tu ex. Que ya no lo querés castigar más, o ya no la querés castigar más. Y por lo tanto vas a hacerle una limpieza del daño que pudiste haberle hecho. Pero puede ser, Rodrigo, que él o ella no me, no limpie todo el daño que me ha hecho, o no arregle el daño que hizo, o no me pida perdón. Sí, puede ser. Puede ser. Porque... Hay personas que tienen distintos momentos evolutivos. Hay personas que tardan 10 años en pedir perdón, hay personas que no lo piden nunca. Pero si tú das los pasos correctos para tu vida, tú vas a traer la prosperidad sobre tu vida. Si tu ex no repara el daño, no te pide perdón, él mismo se joderá, o ella misma se joderá. Pero tú tienes que pensar en ti, enfocarse en ti. Porque si tú te enfocas en tu ex, seguimos provocando más enfermedad. Seguimos alimentando las energías del amarre y de la obsesión mental. ¿Se entiende? Gracias. 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 Gracias.